¡Gallino Chitre! 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 Ay, Acostayo Pinzón Llegaste Salud A la licenciada Angélica ¿Cómo no? 26 de noviembre Hay fiestas En Atalaya Casa de la Cultura ¡Ey! Ay, ay, ay Anoche soñé contigo Que te besaba Que te abrazaba Anoche soñé contigo Que me besabas Que me abrazaba Lástima que solo era Un lindo sueño y nada más Honorable Joaquín Botasio Salud hermano Lástima que solo era Un lindo sueño y nada más Oye, Joaquín Su suplente Me dijo de forma atenta Que pasó de los cincuenta Pero se siente potente Él disfruta del ambiente Que hasta se siente perplejo Y dándole un buen consejo Que si no hay La pastillita Ahora hay Una mielita Para ayudar a los viejos Bueno, muchachos Tres de diciembre Jardín La Botija Cañaza Fiesta de Quirivo Y por ahí nos vamos Cinco de enero El putarraso Doña González ¡Volta! 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 ¡Gracias por ver! ¡Ay, dígale a Rosalina que no me esperes que voy pa' Cueva! ¡Ay, dígale a Rosalina que no me esperes que voy pa' Cueva! ¡Ay, que no me esperes que voy pa' Cueva! ¡Ay, dígale a Rosalina que no me esperes que voy pa' Cueva! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué importa si es de sesenta! ¡Qué importa si es de sesenta, de setenta, siete, cinco! Después que me caiga en brinco, me hará sentir muy contenta Mi deseo se incrementa cuando a un señor veo bailar Y hasta me pongo a pensar en mi mente de chiquilla Que si usted usa pastillas, yo se las voy a comprar ¡Ay, dicen que es vicedeño! Ahora tiene una chiquilla Pero no toma pastillas Porque entonces pierde el sueño Aunque tú lo veas pequeño Él puede llevarte lejos Y por eso te aconsejo Que es un viejo cachimbón Pues se sabe una oración Para ayudar a los viejos ¿Qué se hizo? Dime, ¿qué quieres? Dígame, que estoy para oírle ¡Cante! ¡Cante! Gracias, Yasmín Muñoz Yo no tomo pastillas Si quieres te hago una chiquilla Y le doy gracias a Dios Le respondo con mi voz Ahora que puedo mirarlo Y aunque sapo ande a llamarlo Esta noche yo lo atrapo Porque es que yo tengo un sapo Que cuidado que va a matarlo ¡Ajá! ¡Ataja! ¡Ataja! Ella de un sapo le habló Ella de un sapo le habló Desafiando al sapo trucho Yo en la tarima lo escucho Y el público lo escuchó Tan solo analizo yo Que aunque el hombre no esté guapo De la verdad No me escapo Porque él con esta mujer Entonces sería ver Un sapo comiendo sapo ¡Ajá! ¿Será sapo? ¿Será sapo? Quizás sea sapo Bonita Que en el verso se diseña Pero no es tan pequeña Por eso no es ranita Entonces Yasmín Lo invita A que cumplas Ese sueño Pero que pongas empeño Sé que de ti no me escapo Más ten cuidado Que mi sapo Ha acabado Más de tres santeños ¡Oye! ¡Esta! 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 ¡Ahí! ¡Eso es el sabor a la fiesta! ¡Se le pone la pimienta ¡Se le pone la salta! ¡Se le inyecta alegría Al pueblo amparameño! ¡Gracias Yasmín! ¡Gracias! Por ese gesto tan bonito ¡Suerte a esas guitarras! Y a Javier Peralta Francisco Chiquito Peralta Y a ti en Saludón Sabio de la décima Gracias también Por esa amistad y cariño Que siempre me has ofrecido ¡Ahí! ¡Viva! ¡Esa es el golpe! ¡Esa es el golpe! ¡Vivice! ¡Viene la parte que le gusta El pueblo panameño! ¡Oye lo que viene! ¡Oye lo que viene! ¡Vivice! ¡Vivice! Y para los amigos En Palo Verde de Cañesa de Veragua Los oyentes de Radio Reforma ¡Se oye! ¡El golpe que le gusta El pueblo panameño! ¡Vivice! 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 ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! El chiquito Peralta Y el Peralta Que estamos en Palo Verde de Cañesa de Veragua ¡De nuevo! ¡Vivirse! ¡Vivirse! ¡Voy a la parte! ¡Cuántos aplausos para los artistas! ¡Que nos acompañen en Palo Verde de Cañanza de Veragua! ¡Fiesta de los hermanos Camaño Mojica, en breve Neno Vargas y La Paquitaria, que yo conozco! ¡Yo también los conozco, cómo no! ¡No! ¿Usted cree que ese gesto que él hizo ahí era para pegarme, de verdad? Dice, lo cojo aquí, copa, y mata la naga el sapo para el suelo. ¡Hombre, John, qué bien! Bueno, por acá, Yamín, ¿de quién cantabas? Décima de su propia pluma, de su propia inspiración. Salomón Moreno, ¿de quién cantabas? Décima de Custodio Pinzón, le enviamos el saludo, Custodio. Ah, por ahí, 26 de noviembre, vamos a su evento. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Estamos improvisando, supuestamente. Acá la guitarra de Jan Javier Peralta y Francisco Chiquito Peralta. Los pequeños, bueno, ya, chiquito. Oye, chiquito, Jan, cuando chiquito está en bellacao tocando la guitarra, se pone más chiquito de lo que está. Y le va cogiendo el swing a la guitarra y se va, y se va poniendo, y se pone chiquitito. Oye, aquí tenemos a otro guitarrista macaraqueño, a Juan Samaniego. El saludo coreano, Juan Samaniego, pertenece a las fuerzas públicas. Eh, 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 de la parte...